Música 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 Gracias a Dios Venga En ese barraco y sólo cuerpo estaba allí Cúeta Y esable Y es completo Esto es maya, como puso la mierda. Vaya, por lo menos él no se va a morir. Él no se va arrollando nada. Ves y cuatro. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos.